Hola, ¿eres uno de los que se atragantan con las pastillas? Entonces este vídeo es para ti. Ahora te voy a explicar un poquito sobre la diferencia dentro de pastillas y cápsulas. Pastillas, vosotros mismos podéis sentir que pastillas son un poco pesaditas y las cápsulas son súper suaves y blandas. Cuando estoy hablando de pastillas también estoy hablando de unas pastillas que tienen una película de gelatina. También son un poco pesaditas. ¿Por qué os lo estoy contando? Porque hay que tomar las pastillas y las cápsulas de manera diferente. Cuando una persona toma la cápsula como una pastilla es cuando se atraganta. Yo creo que con las pastillas no hay ninguna dificultad tomarlas. Normalmente las ponemos en la boca, echamos un poquito de agua, subimos un poquito la cabeza para que la pastilla baje hasta la garganta. Y hacemos este trago para tragar la pastilla. Exactamente así. Y ya, la pastilla se me ha bajado. Y con las cápsulas pasan cosas totalmente diferentes. Os voy a explicarlo con ayuda de, primero, este corcho y un bote transparente con agua. Este corcho vais a entender que es, tienes que imaginar que esto es una cápsula. ¿Por qué? Porque la cápsula es muy suave, es muy ligera. Meto este corcho en este bote y todos podéis apreciar perfectamente que la cápsula, el corcho se queda arriba. Entonces, cuando vosotros hacéis así, lo que hace cápsula es subir otra vez, subir, no bajar. Porque la cápsula, ves, el corcho está arriba. Por ejemplo, vuestra garganta está aquí abajo, pero el corcho, al girar la cabeza así, va arriba. Entonces, ¿qué es lo que tenéis que hacer cuando tomáis las cápsulas? Tenéis que hacer al revés, bajar la cabeza y, en este caso, el corcho se acercará a esta garganta, porque la garganta estará a nivel más alto que la boca misma con agua. Espero que me habéis entendido. Ahora os voy a enseñar cómo lo hago yo. Yo cojo una cápsula, agua. Ya está, ya no tengo cápsula, la cápsula ya está tragada. ¿Habéis entendido? Para tomar las cápsulas, tenéis que bajar la cabeza. Cuando la cápsula ya toca hasta gargantita, gargantita, entonces la tragáis. Para tomar las pastillas, tenéis que subir la cabeza para que la pastilla se baje hasta la garganta. Y entonces tragarla. Espero que os haya gustado mi vídeo. Espero que os va a ayudar para que nunca os atragantéis con las pastillas. Y os veré en el vídeo siguiente. También quería deciros, si tenéis algunas preguntas, podéis preguntarme y yo voy a buscar las soluciones o respuestas en todos los medios posibles. Muchísimas gracias por vuestra atención. Y os veré en el vídeo siguiente. ¡Hasta luego! Gracias. 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 Gracias por ver el video.